¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahorita vamos en camino a instalar un sticker y vamos a tener que lidiar en cierta forma con el clima. Les vamos a mostrar también un poco de cómo se mira, aunque no es mucho tiempo, pero este sticker que van a removerse. Precisamente se lo instalamos hace como un año, hace un año y vamos a mostrarles más o menos qué tan difícil va a ser. Yo pienso que va a deberse más, si es difícil, va a deberse más al clima, que está algo frío. No sé, creo que está ahorita la temperatura a unos 50 grados Fahrenheit. Aquí les voy a enseñar rápido el que vamos a reemplazar. Más bien este es el que vamos a instalar. El logo ya está ahí instalado, no vamos a tocarlo para nada. Vamos a solamente agregar lo que es el rectángulo, pero sí, es el mero, pero también vamos a retirar. Obviamente antes de instalar el rectángulo, vamos a retirar estas letras que están ahí que dicen más de 21 años. Creo que las medidas son 21 por 3, perdón, 21 por 3. Como pueden ver, está enorme el sticker. Obviamente estoy siendo sarcástico. La gente piensa que los stickers, bueno, la gente que apenas va a comenzar, piensan que los stickers grandes son más difíciles de instalar y a veces no es el caso. Más bien tiene que ver qué tan alto o en dónde tienes que instalar el sticker. A veces estos pequeños son los que a veces se complican más. Esta es la cinta que vamos a utilizar. Ya como pueden ver, se nos terminó. Y ya nada más va a servir tal vez para este pequeño trozo de sticker y es el R-Tape Clear Choice AT75 o lo que quedó de él. Y muchos se preguntarán por qué tenemos que manejar tan lejos por un pequeño sticker tan chico. Pero bueno, deja aquí les muestro. Como están viendo, esta persona le instalamos no hace mucho estos stickers en la pared para promocionar su nuevo restaurante. Y él es un cliente de ya de muchos años. Así que habrá ocasiones donde tú tienes que invertir un poco en tu cliente, que es lo mucho que hemos dicho en los lives, ¿no? Sí, se trata de mantenerlo lo más contento posible y dar esa milla extra. Bueno amigos, ya estamos aquí. Aconsejo que agarren su equipo aquí para llevar sus herramientas. Traemos el Goof Off, claro, por si algo. Traemos esta, que esta es la que vamos a ocupar principalmente para remover nuestro vinilo. Y esta, la Squidgey o la espátula para instalar el nuevo. Y también traemos, como ya saben, nuestro Cutting Knife y el Rapid Tag, por si en caso de algo. Así que vámonos a instalar. Como ven, escogimos el peor día. Hoy está un poco lluvioso y está muy frío. Y Nacho aquí está batallando en remover eso. Una cosa que nos preguntan mucho es sobre cómo remover el vinilo en auto. Pero podemos usar la pistola de calor, pero aquí como estamos afuera no se puede usar. Y luego el frío. Exacto, con la lluvia. Y luego el frío hace más duro el vinilo. Así que aquí sería perfecto una pistola de calor. Ok, ahorita ya están removiendo la parte de arriba, pero sí ha sido un poquito más reto de lo que se esperaba. Claro que la lluvia se está interponiendo un poco. Y el frío un poco también. Pero ya vamos a mitad casi del trabajo. Finalmente ya pudimos remover las letras. Vamos a utilizar el Goof-Off para quitar el residuo que hay. Vamos a aplicar un poco de eso. Ok, como pueden ver ya le limpiamos. Ya se eliminaron lo que fue los residuos que tenía antes. Y así ya se mira. Ahorita vamos a aplicar también. Vamos a limpiar después con ello. Lo que es el RapidTag vamos a usar para limpiar o remover lo poco que quede de esa solución. Ok, vamos a usar el RapidTag para limpiar de nuevo la superficie. Ahora vamos a medir para que quede bien centrado. Sí amigos, ya lo tenemos medido ahí. Ahora vamos a ponerlo arriba. Lo vamos a poner arriba. Y así de fácil nada más lo vamos a remover. Hay que tener cuidado porque este es un sólido. Y tenemos que hacerlo con la espátula con cuidado. Evitar que agarre las menos burbujas posible. Pero no hay problema porque agregamos nuestro RapidTag. Que siempre lo recomendamos por alguna razón. Y ya parece que no es un sticker así muy grande que digamos. Ya removemos nuestra cinta. Creo que tardamos más en remover por el clima que realmente la instalación como vieron fue rápida. Dejamos que Nacho lo remueva. Vamos a removerlo porque como saben nuestro Clear Choice AT75 es demasiado agresivo. Y además de que todavía como está lloviendo. Vamos a tener que dejarlo un poco más. Y vamos a tener que llegarle de abajo para arriba. Porque consideran estos piquitos cuando los remuevan se pueden venir. Así que lo mejor sería de abajo para arriba. Vamos a darle un poquito más que se seque. No quedó ninguna burbuja. Se congelaron las burbujas yo creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!